Maestra Gabriela Villanueva Lomelí Finalmente se desempeña como directora del Centro Internacional de Excelencia Empresarial y es profesora adscrita al Departamento de Administración del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. También es colaboradora del Programa Emprendedores en C7 Jalisco. Maestro Pedro Daniel Aguilar Cruz es licenciado en Administración y maestro en Dirección de Mercadotecnia por la Universidad de Guadalajara. Miembro activo de la Asociación para la Formación, Investigación y Desarrollo del Emprendimiento. Es consultor reconocido por el Instituto Nacional del Emprendedor y ha realizado diversas investigaciones en el área del emprendimiento en temas como Intención Emprendedora, Valores Culturales del Emprendedor, Intraemprendimiento y Marketing del Emprendimiento. Actualmente es coordinador de capacitación del Centro Internacional de Excelencia Empresarial, CIE. Licenciado José Ángel Rodríguez García es licenciado en Mercadotecnia, egresado de la Universidad de Guadalajara y colaborador con el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad para la creación de la materia Negocios e Internet. Actualmente coordina el Departamento de Incubación de Empresas en el Centro Internacional de Excelencia Empresarial, en donde ha participado en la creación de más de 20 empresas, entre las que destacan Industrial Robotics. Con el primer simulador de vuelo robótico en México y el segundo en el mundo. Licenciado José Luis Álvarez Gaona es licenciado en Turismo por la Universidad de Guadalajara. Actualmente desempeña sus labores en el Centro Internacional de Excelencia Empresarial, en el área de extensión y difusión, realizando diversas actividades artísticas, entre ellas danza polinesia. Con ustedes, los miembros del Centro Internacional de Excelencia Empresarial. Actualmente. 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 Gracias por ver el video.